Directo nos vamos a ir a este escándalo de la semana, la segunda parte, porque vivieron minutos muy tensos tus compañeros danzan en el Aeropuerto Internacional de Lima, frente a acusaciones, les tiraban cosas, precisamente por la reacción ante los dichos de la prensa peruana. Además, ¿qué pasa con Haroldo? ¿Cuál es su futuro? ¿Qué pasa con su manager? ¿Qué va a pasar con él? ¿Se van a ir a vivir a Chile? Todo esto en la segunda parte del escándalo de la semana, por Rocío Marín. El escándalo de la semana. Primer plano. El conflicto de Amazonas no ha dejado indiferente a nadie. Todos los programas de Farándula han dado su opinión al respecto. Claro, uno con más fundamentos que otros. Porque, perdón, pero acá se llegó a decir que incluso estaban grabando dentro de un resort. A mí me da rabia, una indignación, porque nosotros nos hemos sacado la cresta dos meses, nos demorábamos una hora en llegar a la locación, aislados, y dicen que terminan en un reality, en un locho. O sea, es un poco frustrante para nosotros que estuvimos allá, nos sacamos la cresta, y se da harta rabia. ¿Cuál de todas estas personas que hablaron estuvieron con los Boras? ¿No se escuchó la versión de ellos? Si ellos son los involucrados. O sea, es que se especuló, pero nadie habló con ellos. Sería bueno explicarle a la gente que Amazonas se grabó en unas tierras pertenecientes al mismo dueño del resort Amazon Camp, pero que se encuentra a una hora de este lugar. Dicen que Aroldo había viajado por China, Italia, Europa. No ha salido de Iquitos, por favor, ¿hasta cuándo le dan? Hay gente que está hablando que no tiene idea. O sea, tú no podías hablar algo si no vas al lugar in situ y te das cuenta de lo que hay, ¿cachai? Ahora, otro punto que me gustaría aclarar es que Aroldo es un adulto, pensante, individual y muy inteligente por lo demás. Él, sin ningún tipo de presión, aceptó la oferta de primer plano. De hecho, ha sido tanto el revuelo que ha causado esta noticia, que cuando los chilenos se fueron, él lloraba porque se sentía culpable. Él se sentía responsable de todo lo que había ocurrido. ¿Por qué? Porque dice que, a razón de que él vino a Chile, claro, digamos, se especuló mucho y se dijo, oye, este tipo vino a enostar como la cultura. Ahora, si él es vora, él tomó una decisión, él tiene 26 años, él es grande. Cabe destacar que cuando Aroldo estuvo en Chile, estuvo hospedado en uno de los mejores hoteles de Santiago, con un productor encargado de que nunca le faltara nada, y por supuesto, recibió un pago por su visita. Sin embargo, Aroldo no le ha pasado nada de bien con estos dimes y diretes. Ha llegado por la prensa, ha tenido que salir a echar a los medios peruanos, que se adentraron en la selva para entrevistarlo. Pareciera que la inmensa espesura de nuestra selva se había convertido en su perfecto escondite, pero de pronto apareció entre nuestras cámaras. Dio la cara el hijo predilecto de esta Amazonía que hoy lo reclama. Grita, levanta las manos, parece estar muy molesto. Aroldo Mideco Torres no quiere hablar con la prensa. Sin embargo, un equipo de La Noche es Mía logró arrancarle exclusiva algunas pocas palabras en su lengua madre. Lo más terrible es que tan grave ha sido el malentendido y amarillismo por parte de la prensa peruana que incluso se especula que Aroldo se habría apartado de su tribu hasta que todo esto pase. Usted se refiere a Aroldo, ¿no es cierto? Aroldo es el, digamos ahora conocido como el galán, ¿no es cierto?, de este programa que se enamoró o mantiene al parecer una relación con una de las participantes de este concurso. Sí, pues porque la chica pues se iba así cargoseando a los varones, más que todo nosotros, ¿no? Bueno, Aroldo, este amigo, nosotros dentro de nuestra aldea, nosotros más que todo yo y mi papá ya le sacamos de nuestra aldea. A Aroldo lo han sacado, ¿por qué? Porque dejó mal a nuestro trabajo y a nuestra comunidad más que todo. El punto es que independiente de todo lo que haya pasado dentro de la tribu Bora, a los chilenos también les ha afectado bastante este problemita. En Perú, el equipo de producción y los famosillos vivieron una verdadera pesadilla. ¡Vamos, púlense, chiquillos! ¡Vámonos, Carlita! ¡Vamos, todos juntos! Lucho, lleva el rebelión. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, chiquillos, púlense! ¡Vamos! ¡Estamos listos! ¡Qué miedo! ¡Papá, no te veas, te vayas a estar bien! ¡Nos niños, todos! ¿Sí, sí, tranquilos? ¡Papío, me da mucho miedo por ustedes! No, no se preocupe, nosotros vamos a arreglar todo eso, porque para nosotros es una vergüenza que hay una autoridad que nunca se ha acordado de nosotros. Y en este momento, mire, usted nos está ayudando mucho. Ahora viene. Aparece. Aparece, no nos gusta. Vamos a esperarla yo para aclararlo. No se preocupe, nosotros le vamos a arreglar. ¿Ustedes vamos? ¿No? ¿No? Ven, 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 ven. Vengan. ¿Cómo están ahí? ¿Cómo están ahí? ¿Cómo están? ¿Con nosotros? ¿Con nosotros? Ya, con nosotros. Ya, con nosotros. Ya. Hoy día, vamos a ir a la mañana a lo más. No, no, no. ¿Tranquilita? 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 ¿Elisa? ¿Ya? ¿Vamos? Ya, chiquillos. Vamos. A la vuelta. ¿Tranquilo, chiquillos, no? Ya. Después de esta triste despedida, fueron sacados en camionetas polarizadas y trasladados de un hotel a otro, para evitar el linchamiento público al que habían llamado los medios de prensa. De hecho, vimos con impotencia cómo eran maltratados y amenazados en el aeropuerto de Lima. Y comenzaron a insultarlos de manera bastante gruesa, con adjetivos bastante fuertes, diciéndoles que se regresaran a su país. Y al final hay un poco de, digamos, de confusión, ¿no? Porque quienes agredieron verbalmente, en todo caso, a la etnia Bora y quienes hicieron pasar un mal rato al joven Bora fueron los periodistas de un programa chileno denominado Los Intrusos. Sin embargo, las personas que estaban aquí en el aeropuerto la emprendieron contra los actores y participantes de Aster Reality con, como decía, con gruesos calificativos. ¡Pibujoso! Por favor, repito. Permito. 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 Esta imagen me parece mucho más irrespetuosa y violenta que todo lo anterior. En esta imagen vimos compañeros asustados y temiendo por su seguridad. Ahora, seamos claros, los coletazos chilenos no solo apuntan al equipo de producción de Amazonas. De hecho, al día siguiente y antes de que Julia Vial se pronunciara en su propio país, salió en vivo en la televisión peruana ofreciendo disculpas por la supuesta burla a los peruanos. La frase fue sacada de contexto. Ahí ustedes... ¿Ahí me escucha? Sí, te escuchamos. Claramente fue sacada de contexto. Yo jamás dije ni traté y nunca fue mi intención, por supuesto, tratar de piojosos o piojentos como se ha dicho que yo dije respecto a la etnia abora porque yo jamás, y lo digo tajantemente, nunca me referí en malos términos a ello. Lo que yo estaba hablando era básicamente de los participantes chilenos del reality. Seamos sinceros, en este minuto la presentadora peruana se va en picada en contra de todos los chilenos diciendo que le faltamos el respeto. Perdón, pero Magali Medina es la misma que hace un tiempo atrás trató de celulítica y bataclana a Kenita Larraín y trató de ordinaria y poco glamorosa Pamela Díaz. En ese instante no convertimos esa molestia en un tema país. Por eso repito que creo que todo esto lo único que hace es alimentar un nacionalismo mal entendido, lo mismo que está haciendo el señor Beto Ortiz. Fue indígena porque lo trataron como un ser salvaje, como un mono de feria y lo llevaron y lo pasearon por calles, por plazas, por sed de televisión, incluso burlándose de cómo se lavaba, cómo se bañaba y le pusieron de su vestimenta, le pusieron un saco encima, como quien dice este salvaje no sabe usar ropa. Entre tanto revuelo, Tanza daba su primera entrevista tras el encierro y lanzaba sus dardos contra algunas panelistas de farándula. Gente como la Ale Valle, como la Julita Vial, que personalmente no tengo nada malo contra ellas porque yo trabajé con ellas y qué sé yo, pero habernos venido a embarrar a tal punto que nos sacaron desde Perú a Chile, creo que es una falta de respeto. Y el apoyo, el apoyo de programas a programas no existe y si no existe siempre hemos tenido este tipo de problemas. O sea, yo voy a defender mi programa hasta la muerte y tengo mucho que decir así que voy con todo nomás. ¿Quién tiene realmente la culpa en todo este embrollo? ¿Es necesario convertir un lío televisivo en un problema país? ¿Es válido llamar a la violencia a través de los medios de prensa en contra de personas que están trabajando en otro país? Yo creo que no. Pienso que nada debiera poner en peligro nuestra hermandad chileno-peruana y mucho menos dichos desafortunados que lo único que hacen es buscar populismo y que han traído nefastas consecuencias para muchas personas, peruanas y chilenas. Primer Planeo ¿Se dan cuenta lo peligroso que se volvió el Perú para nuestros compañeros allá? Botellas al aire... Por dicho desafortunado... Exactamente. Entonces yo me pregunto, en el contexto del humor, digamos que... Todos los países podemos tener sentido del humor distinto. En Argentina se ríen de sus políticos a grito pelado y nadie llora. En el contexto del humor, si cuando algún peruano imitó a nuestra expresidenta o cuando alguna conductora trató mal a alguna de nuestras chicas de la farándula nosotros hubiésemos hecho un llamado al pueblo chileno a irse en contra del pueblo peruano, ese es mi tema. Y señora Magali, el joven vino al Mónaca... ¿Por qué no lo invita usted a Lima? Llévelo a su programa a Lima. Pero usted quiere ir... Y usted vea si el cabro quiere entrar o no quiere entrar vestido como mejor le parece. Porque aquí cada invitado viene... De hecho, Pangal viene vestido como si estuviera venido en Amazonas todavía. Estoy de acuerdo. Ella viene con un jopo que mide más que el... Oye, pero no tiene un programa entero. Cada uno viene vestido como mejor le parece. Él quiso ir al Món, él quiso ir al hotel. ¿Sabes por qué no lo han enterado el programa, Nacho? Pues no les conviene. Porque no les conviene. Exactamente. Pero vamos a dar más explicaciones y pedir disculpas. Porque les conviene más... Es que no sigan pidiendo disculpas, eso es... Y tánse, quiero corregirte... Tú tienes todo el derecho a opinar lo que tú quieras. Quiero corregirte. Yo creo que ni la Alejandra Valle, ni la Julia Vial, ni ningún panelista quiso que esto ocurriera. Sí, este... Esto se salió de las manos fuera de las fronteras de este país. En Perú. Yo sé, Fran, y te lo entiendo, pero para nosotros es que te lo juro que fue heavy estar ahí en la selva. Para llegar a Chile después de tanto trabajar y en verdad llegué muy cansada, que vengan a decir que estamos viviendo en un resort y como tres generales están desmereciendo un programa. Yo me expliqué realmente, me enojé y dije, puta, ¿cuál fue el trabajo que ellos hicieron para no investigar que los buros realmente existían? ¿Tenías piojo? ¿Y por qué decir que los buros no existían también y que entonces eran dos actores? Ese fue mi enojo realmente. ¿Que por qué no hubiesen hecho trabajo mejor? Mandar cámaras, paparaceo y se hubiesen dado cuenta de la realidad del reality. Tanza. ¿Me entendís? Porque gracias a pequeños comentarios quedó la embarrada y digamos que es así. No, si fue por lo que... La guerra con Perú siempre la vamos a tener porque la tenemos hace muchos años atrás, pero... Es muy simple la fórmula. Hace un tiempo atrás tú estabas en un reality en el canal del lado y nosotros los perseguíamos a ustedes y les cuestionábamos cada una de las cosas que hacían. Y seguramente hemos dicho que no pasa también. Yo creo que lo que hacen los otros canales, lo que hacen los otros canales con nosotros no es que afecte o no, yo creo que la medida en que hablan está funcionando, es parte del sistema. El punto es como muy bien dice la Fran, esto pasó para el otro lado, pasó al otro país. Y empiezan a leonar a la gente cuando en el fondo lo que hacen los otros programas de espectáculo y farándula en Chile es básicamente lo mismo que hemos hecho nosotros durante muchos años. Aquí no hay nada de malo. Estamos de acuerdo con eso. Que digan que ustedes están en un resort, que duermen en una hamaca, que duermen aquí... Bueno, Jordi, pero se les pasó la mano y se les pasó la mano. Pero a nosotros también se nos ha pasado la mano muchas veces. Ya, pero se les pasó la mano de tal punto que quedó la mano. Acá, discúlpenme, pero el parado quiere hablar. Pero enojarme era mi programa, mi producción hizo el medio de esfuerzo, entonces también tenía derecho a enojarme con la gente que habló mal en el fondo, que no tenía idea de nada. Fran, no soy tarado, soy mi querido imbécil. Ah, te gusta más decir. Sí, eso me suena mucho mejor. Ahora, quiero decirles algo, que independiente de todos los rumores, lo que a ti te molesta bastante, que yo te entiendo, independiente de eso, la sintonía ha funcionado perfecto para el reality, sigue siendo un éxito, aparece en los diarios, o sea, en ese aspecto no hay nada que decir. Lo que sí me gustaría leerles es algo que escribió Angélica Sepúlveda, que Angélica Sepúlveda tuvo un tiempo, cuando ocurrió toda esta situación, Angélica Sepúlveda tuvo acceso a un cibercafé y ella le manda una especie de comunicado de prensa a todos sus seguidores y que me gustaría leerlo. ¿Qué dice Lucía? A saber. Dice más o menos así. A saber, comillas. Esa es la última vez que participo en un reality. No, dice, hola amigos, soy Angélica, tengo solo unos minutos para conectarme, no les pude contar que me iba a Perú al reality, pero les cuento que acepté por vivir la experiencia de estar en una tribu lejana a nuestras tradiciones, muy rústica, además de enfrentarme a mis fobias y miedos como son el agua, los reptiles, anfibios, muchas cosas. Muy largas horas. Es muy largo. No, 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 no estoy sintetizando. Ya, ya, punto 7. No es verdad. Me vine feliz, dice. ¿Me vine qué? Me vine feliz. Feliz, feliz. Y lo único que les puedo decir es que todo superó mis expectativas. Ya, ahora viene el punto importante. No lo estás sintetizando. Jaime, por favor, pero no lo estás sintetizando. Pero, por favor. Ahora viene el punto importante, hijo. Ya. Me llevaron a la selva y ahí viví con los voras. Es una comunidad, atención, señor, es una comunidad indígena maravillosa. De verdad se los digo, ni ensueño que hay vivir de esa manera. Personas alegres, unidas, felices, amantes de la naturaleza, respetuosas, sensibles. Viven de una manera muy especial. Sin pena. Solo con lo básico. Que es comida, agua. Ya, para. Ya, muy larga. No le damos tanto tiempo ni cuando estás sentado. ¿Qué te lo vamos a dar? Sí. Pensé que iba a decir algo. Lo pasó Régio y le pagaron el salón. No, estoy en peligro. Me perestríguen con una metralleta. No puedo más escribir más. Puntito, puntito, puntito. Mi mochila quedará en... Puntito, puntito, puntito. Atentamente. Angélica Sepúlveda. Qué bonita. Ahora, hoy, ¿qué más? Ahí está, César. Cinco minutos para el estudio. Mi querida... Angélica Marilla, mi querida imbécil. No, porque yo me quiero quedar aquí. No, porque tú no puedes ocupar tanto tiempo para no decir nada. No, porque tú no terminé de decir lo otro. Esto no es secupé, pero esto nos va todos los días, dos horas y media. Tenemos dos horas y media a la semana. Pero es que era importante, mira, ¿no? No, no, no. ¿Viste? No dice nada importante. Es una frase de tontitos, dijeron en Chile, afectaron profundamente a toda la gente. No, pero no dice nada interesante. Y, espérate, y si te digo esto, ¿te parece esto interesante? Sí, ahora no. ¿Esto te parece interesante? Sí, me parece interesante. Sí. ¿Lo puedo decir? No. Bueno. Pero es interesante. Pero era muy interesante. Por ejemplo, a Pangal que nos cuente cómo fue la salida de la tribu, Pangal. La salida, nosotros llegamos en la mañana. Nos estábamos preparando con los trabajadores, subimos el bote, porque teníamos... Estábamos haciendo unas pruebas increíbles. Una prueba... O sea, me están a perder una de las mejores pruebas. ¿Cuál era? Te morí una en el agua, increíble. Ya vendrá. Ya vendrá, claro, sí se viene, pero increíble. Solo les digo eso. Bueno, estamos subiendo al bote, cuando de repente prende la radio, y yo me voy subiendo al bote y de repente dicen, ¿chilenos? A ver, sí, sí. Y dicen, sí, nos estamos jugando, juntando un grupo para ir a romper las barreras y expulsar a los chilenos de nuestro territorio. Y ahí se escuchaba gritos como gente enardecida, te lo juro. ¿Y había algún participante con los ojos en el somato? No, 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 yo y mis trabajadores. ¿Quiere como una esmeralda? Yo y mis trabajadores. Él y sus trabajadores. Y lo más divertido que estaba, lo más divertido que estábamos ahí y estábamos tomando desayuno y todos los días los policías toman desayuno con nosotros. Y ese día no había ni un policía. Estaban solos. Estaban solos. Bueno, y empieza a hablar este gallo, sí, vamos a ir a romper la barrera, vamos a ir a las nueve, y eran las ocho y media. Vamos a ir a romper la barrera de los chilenos y a expulsarlo. Y de repente termina y empieza a hablar el locutor como que, yo dije, este gallo iba a calmar los ánimos. Sí, el pueblo chileno se levantará. No, peruano. Y van a ir, el pueblo peruano se levantará y expulsará a los chilenos que están, están, así, están maltratando y esclavizando a los mora, diciéndolo así, por la radio. Es la radio que más se escucha en Iquitos. Y ahí alguien, un chileno salió, aprieten, cabro. No, y después, y después el gallo decía, y les digo a la Guardia Nacional, a la policía, que vaya a proteger a los chilenos, porque uno nunca sabe que en el monte hay gente, claro, hay gente que usa armas de fuego y no va a entrar a... Pero además, Pagal, tú contaste que habían pedido que llevaran armas blancas, ¿o no? Tú contaste que habían pedido que llevaran armas blancas también. Sí, dijo, el gallo dijo, en el monte. No habrá sido algunos arrancados del sendero luminoso por ahí. No, no, sí, eso ya, ahí ya se fue un fuero de contexto. Imagínense que estaba el gallo como que llamando al pueblo a expulsar a los chilenos. ¿Y usted escuchando esta cuestión? No, solo escuchando, con mi hermano estamos así, mirándonos y dijimos, ¿sabéis qué, chiquillo, no vamos a trabajar, no vamos a producción? A los 20 minutos hubo una orden, ¿sabéis qué más arregla? Corriamos a producción con mi hermano, porque imagínense, estábamos en una isla donde no llega, llegáis solo en bote. ¿Producción o los señores Crespo? Claro, producción, llegamos, fuimos y llegamos por teléfono. Los Crespo. Les dijimos lo que estaba pasando, les dijeron, evacúen inmediatamente con los participantes. Evacuamos el tiro y los buenas dijeron, usted, no se anda acá. Y ahí, ahí, cuando sacan lanza, que nunca habíamos visto nosotros, no eran las lanzas que vendían, para que sean ni una lanza gigantesca, con un arco, una flecha, con una punta. Para defenderlos a ustedes. Para defenderlos a ustedes, usted no se anda aquí, se quedan acá. Y los empujaron a un lugar y los dejaron ahí, y con sus lanzas y su arma... Y los trabajadores de nosotros, te dijeron, oye, a lo único que están afectando es a nosotros. O sea, a lo único que están afectando es a nuestros trabajadores. Allá, tú sabés, no sabés cuántos trabajadores ganan 3.000 pesos diarios. 3.000 pesos diarios. Lamentablemente todavía en China hay gente que gana eso. O sea, por favor. ¿Para qué no podemos morir? Y allá, no, los trabajadores de nosotros felices sacaron machete para protegernos, todo eso.